Es destacable el accionar del vendedor informal que todas las mañanas y las tardes hace prácticamente de su día a día. Aquí trabaja en las calles Avenida Quito y Colón, esto es en el centro de Guayaquil, donde los delincuentes todos los días hacen de la suya. Se llevan los teléfonos celulares y las pertenencias que están a su alcance cuando los conductores o los ciudadanos que viajan en los vehículos esperan el cambio de la luz roja de los semáforos o cuando están en medio del tráfico. Vean ustedes el video que ya fue proporcionado por un seguidor que su vehículo captó el preciso instante cuando un sujeto se acerca a un taxi color amarillo, le abre la puerta al pasajero que iba en la parte de atrás con la intención de robarle el teléfono celular y un bolso que cargaba. Pero el vendedor informal, si ustedes se dan cuenta, él reacciona y retira al delincuente de este lugar. No necesariamente lo ha hecho con este ladrón, sino con algunos, porque los delincuentes están dañando la plaza de trabajo de cada vendedor en esta zona que es muy conflictiva. Todos los días se cometen los robos acá en los semáforos de la Avenida Quito y también de la Avenida Machala. Aprovechan estos delincuentes que los vehículos esperan el cambio de la luz roja de los semáforos o como también cuando se encuentran en medio del tráfico. Este vendedor informal, sin duda alguna, su accionar es destacable y no necesariamente él está haciendo esto, sino otros vendedores informales que todas las mañanas y todas las tardes llegan a este sector para vender sus productos y así ganar algo de dinero para mantener a la familia. En este caso, un ciudadano nos ha indicado que sí, que el vendedor informal que por las mañanas y las tardes vende golosines y también cargadores para teléfonos celulares, está haciendo esto con otros compañeros acá en la Avenida Quito y también en la calle Colón. Sin duda alguna, este accionar es destacable, Luis Antonio. Siempre lo he dicho, los buenos somos más. En este caso, el ciudadano está haciendo su trabajo y está colaborando con la ciudadanía ante el evento delictivo, la ola de criminalidad que azota al puerto principal. Luis Antonio, este trabajo también se destaca por parte del vendedor informal. Gracias, buenos días.